El Snap... 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 ¿Cómo? Snapchat. 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 Ándale. Le está... Le está cambiando la vida a mucha gente. Fíjense que a esta morrita... Esta morrita se la... Se la llevaba mandándose selfies con sus amigas y le decían... Oye, ¿por qué duras tanto para mandar un selfie tú, morra? Y decía, es que me tengo que hacer un friego de filtros... Porque no me gustó cómo saliera la nariz... Y me puse otro filtro porque me levantaron los pómulos... Y que me hiciera mi boquita más gordita... Y que mis ojitos más grandecitos... Y que mi ceja más delineadita. Güey, odio los filtros... ¿Qué pedo con eso? Odio los filtros del Snapchat. Pero te alinean, güey. Los odio. Caritas de conejito. La que... ¿Cómo? También este tienen una de perrito. Los odias porque te hacen más grande la quejada. Te ves más deforme. No han inventado el de la quejada. ¿En serio? Y luego de repente... Y nada, doctor. Andan con sus filtritos de conejito y luego... No, ya ni la feo. Flores. Buenos días. Aquí estoy. Ya lista para comenzar. Dígame, te importa. Déjala que se... Así me mandó uno la cara. Qué ridiculezas. El día que me mandaste uno, dije... Esa papá la habla, no manches. El día que te pongo Snapchat a ti, güey, se te arregla la cara. Todo el mundo me dice. Para allá iba... La morra. La morra se traumó tanto que dijo... ¿Sabes qué? Ya no voy a usar el Snapchat. ¿No? Ya no. Chat. Snapchat. Ajá. Güey, es Snapchat. Snapchat. No, güey. Ok, síguele, güey. La gente te entiende. ¿Y luego? No, güey. Es que para qué me corrigen, vamos a Snapchat. Eso, güey. Así, güey. Snapchat. ¿Pero dónde iba? ¡Oh! Que la morra dijo... ¿Sabes qué? Ya no quiero filtros. Mejor me voy a tomar un selfie de Snapchat. Y lo voy a llevar con un cirujano y que me haga la cara exactamente así. Para no depender de los mendigos filtros y mandarle la foto rápido. Y la morra fue con el doctor y le dijo... Así no la quiero. Y ¡pum! Que la morra salió ya con su ceja igual que el Snapchat. ¡Órale! Y ahora... Pero le cambió la vida. Lo usó como de muestra, pues. Sí. Le cambió la vida. Ahora la morra, pues no es la misma. Ahora sí agarra vatos y está más bonita. El bueno compra mala y el feo. El bueno compra mala y el feo. El bueno compra mala y el feo. El bueno compra mala y el feo.